Una flota pesquera china, conocida por su voracidad sin límites, ha invadido nuestras aguas en búsqueda de recursos marinos, desatando un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. En un acto de audacia sin precedentes, la Prefectura Naval de Argentina ha tomado cartas en el asunto, enfrentándose cara a cara con estos depredadores en una operación que ha sacudido al mundo entero. ¿Qué llevó a Argentina a arriesgarlo todo? ¿Qué secretos oscuros esconde esta batalla en el mar? Prepárate para descubrir una historia de tensión, coraje y defensa a muerte por los recursos naturales del país. Lo que estás a punto de ver es absolutamente impactante. En los últimos años, la pesca ilegal en el Atlántico Sur ha crecido de manera alarmante, y la flota pesquera china se ha destacado como una de las más voraces del mundo. Estas embarcaciones, equipadas con tecnología avanzada, tienen la capacidad de capturar grandes cantidades de peces valiosos como el calamar y la merluza negra, agotando los recursos marinos en tiempo récord. Esta depredación silenciosa no solo pone en peligro la economía global, sino también provoca un desastre ecológico de enormes proporciones. Las aguas del Atlántico Sur, ricas y abundantes, se han convertido en un campo de batalla en el que la supervivencia de los ecosistemas marinos está en juego. Ante la creciente amenaza de la pesca ilegal, el gobierno argentino decidió tomar ciertas cartas en el asunto. Conscientes de la importancia de proteger sus recursos naturales y la soberanía de sus aguas, las autoridades argentinas pusieron en marcha una serie de operaciones de vigilancia en el Atlántico Sur. La Prefectura Naval Argentina, encargada de la seguridad de las aguas nacionales, fue la primera en tomar acción siguiendo de cerca los movimientos de las embarcaciones extranjeras. Una mañana al amanecer, las patrullas de la Prefectura Naval Argentina detectaron algo alarmante, un grupo de embarcaciones chinas pescando en una zona restringida. Estas no eran simples barcas, sino enormes buques industriales conocidos por su capacidad para arrasar con la vida marina. La presencia de estas embarcaciones en aguas argentinas encendió todas las alarmas. La Prefectura Naval, equipada con lanchas rápidas y helicópteros, no dudó en movilizarse de inmediato. La situación se volvía cada vez más tensa, y los oficiales argentinos sabían que debían actuar con rapidez para detener esta incursión legal. La tensión alcanzó su punto máximo cuando las embarcaciones argentinas se acercaron a los barcos chinos. A través de altavoces, los oficiales argentinos ordenaron a los barcos extranjeros detener su pesca y abandonar la zona de inmediato. Sin embargo, los capitanes chinos decidieron ignorar las advertencias y continuar con sus actividades ilegales. Fue en ese momento cuando la situación se intensificó. Siguiendo los protocolos de seguridad y defensa, las embarcaciones argentinas comenzaron a maniobrar para interceptar a los buques chinos, bloqueando sus rutas de escape. El mar normalmente tranquilo se transformó en un escenario de maniobras rápidas y decisivas, con sirenas resonando y luces de advertencia iluminando el horizonte. La operación tomó una nueva dimensión cuando la prefectura naval desplegó helicópteros para apoyar la intercepción desde el aire. Estos helicópteros volando a baja altitud proporcionaron una vista completa de la situación, permitiendo a los pilotos coordinar las acciones con las embarcaciones del agua. Desde el aire, los pilotos podían observar cada movimiento de los barcos chinos y asegurarse de que ninguno escapara. Las maniobras fueron rápidas y precisas, con los helicópteros sobrevolando la zona, listos para intervenir en cualquier momento. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias del enfrentamiento se difundieran por todo el mundo. Las imágenes de los barcos argentinos interceptando las embarcaciones chinas se viralizaron, captando la atención de medios internacionales. La audacia de Argentina al enfrentar a una de las flotas pesqueras más grandes y agresivas del mundo generó reacciones mixtas, mientras que en algunos países se elogiaba la valentía y determinación de los argentinos, en China las autoridades tomaron nota del incidente, lo que añadió una capa extra de tensión diplomática a la situación. En Argentina, la noticia del enfrentamiento fue recibida con orgullo y alivio, especialmente en las regiones costeras, donde la pesca es una fuente vital de sustento. Los pescadores locales, que habían sufrido las consecuencias de la pesca ilegal, vieron en la operación de la Prefectura Naval un acto de defensa no solo de su trabajo, sino también de su futuro. El apoyo de las acciones del gobierno fue unánime. Organizaciones de pescadores, ciudadanos y autoridades locales expresaron su gratitud hacia la Prefectura por su valentía y determinación. Este evento no solo unió al país en la defensa de sus recursos naturales, sino que también reforzó el sentimiento de soberanía y la importancia de proteger el patrimonio marítimo de Argentina. El gobierno argentino, consciente de la importancia del incidente, decidió no limitarse solo a la acción militar y llevó la cuestión al ámbito diplomático. Se enviaron notas formales de protesta al gobierno chino, detallando las violaciones a las leyes marítimas internacionales y a los acuerdos bilaterales de pesca. Pero Argentina no se quedó ahí. El país también buscó el apoyo de organizaciones internacionales y otros países afectados por la pesca ilegal, como Chile, Perú y Brasil, con el objetivo de fomentar una coalición que enfrentara este problema global. Estas acciones diplomáticas no solo buscaban resolver el incidente en particular, sino también establecer medidas preventivas y fortalecer la cooperación internacional para proteger los océanos. El mensaje era claro. Argentina estaba dispuesta a liderar la lucha contra la pesca ilegal y defender sus recursos naturales en todos los frentes, tanto en el mar como en las mesas de negociación internacionales. Tras la exitosa operación contra la pesca ilegal, los pescadores locales sintieron de inmediato un impacto positivo en las actividades, con menos competencia ilegal en sus aguas. Las comunidades pesqueras argentinas pudieron operar de manera más sostenible y segura. La cantidad de capturas legales comenzó a aumentar, lo que permitió una recuperación gradual de algunas especies que habían sido sobreexplotadas por la flota extranjera. Esta mejoría no solo fortaleció la economía local, sino que también revitalizó el ecosistema marino, dando esperanza a los pescadores que dependen de estos recursos para su subsistencia. Además, las autoridades locales implementaron programas de educación y concienciación para promover las prácticas de pesca sostenible entre los pescadores argentinos, asegurando que el impacto positivo de la operación se mantuviera a largo plazo. Además, establecieron puntos de control adicionales y se mejoró la comunicación con los pescadores locales para recibir alertas tempranas. Tras el incidente, Argentina entendió que la cooperación regional sería esencial para enfrentar la amenaza de la pesca ilegal a largo plazo. Inmediatamente, el país inició diálogos con otros países afectados por este problema, como Chile, Perú y Brasil, con el objetivo de formar una alianza estratégica. Se organizaron reuniones y conferencias donde se compartieron información, estrategias y recursos para fortalecer la capacidad de respuesta de cada nación involucrada. Este enfoque colaborativo no solo aumentó la efectividad de vigilancia en las aguas del Atlántico Sur, sino que también envió un mensaje claro a las flotas ilegales. La región estaba unida en la defensa de sus recursos marítimos. Además, se impulsaron iniciativas para crear una red de vigilancia y protección más robusta, utilizando tecnología compartida y coordinando esfuerzos entre las fuerzas navales de los países aliados. Esta cooperación no solo mejoró la seguridad en la región, sino que también cimentó las relaciones diplomáticas más fuertes y una defensa colectiva más eficiente contra la depredación de los océanos. La operación contra las embarcaciones chinas estuvo llena de actos de heroísmo que capturaron la atención y la admiración del público. Los oficiales de la Prefectura Naval, enfrentando condiciones adversas y riesgos significativos, demostraron un valor y una dedicación admirables. En medio del mar agitado y la tensión del enfrentamiento, estos hombres y mujeres actuaron con una determinación inquebrantable para proteger las aguas argentinas. Sus acciones no solo garantizaron el éxito de la operación, sino también inspiraron a la nación entera. Historias de coraje, como la de los pilotos que sobrevolaron la zona para asegurarse de que ningún barco chino escapara, o los marineros que interceptaron a los buques extranjeros bajo presión extrema, se convirtieron en un símbolo de orgullo nacional. Mirando hacia el futuro, Argentina ha tomado en cuenta todas las lecciones aprendidas durante esta operación. La importancia de la preparación, la inversión en tecnología avanzada y la cooperación internacional quedaron claras. En estas lecciones, el país se posiciona mejor para enfrentar futuros desafíos y proteger sus valiosos recursos marítimos. La Prefectura Naval continuará siendo un pilar fundamental en esta misión, respaldada por una nación unida y comprometida con la defensa de sus aguas. Además, espera que la vigilancia constante y las mejoras de las técnicas de protección disuadan a posibles infractores de intentar depredar los recursos argentinos nuevamente. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y suscríbete. ¡Hasta la próxima!